Los modelos creacionales son aquellas estructuras que Dios hace de su, como él ya, un Dios como creador, ¿verdad? Creador. Y tú lo que necesitas es estar en Génesis 1, 26 y 27, pero de atrás para adelante, lo primero que yo puedo ver, para hacerte lo más sencillo, es que Dios hizo un modelo angélico, entonces hizo una creación angélica, este es el primero, una creación angélica. Muy bien, entonces, Génesis 1, 26 y 27, en el libro de Isaías capítulo 14 o en Ezequiel 28 aparece y dice que el Señor estaba creando a un ser que se llamaba Heilel, no sé, no lo sé decir en hebreo, ya alguien me dijo que me iba a regalar un diccionario para escribirlo y oírlo, pero se dice Alel, así se escribe, de donde viene la palabra Aleluya, este estaba lleno de, este le dijo al Señor, ¿sabes qué? vas a tener muchas cosas, primero, eres un querubín, primero, eres un querubín protector, eres un querubín de alas extendidas, eres un querube, segundo, vas a desarrollar un sacerdocio, porque dice que le puso en su pecho, dice tres filas de a tres de piedras, te voy a hacer con piedras preciosas, creo que la versión Félix Torres Amato, la Nácar Colunga, dice que venía con la alabanza, el día que te, el día que fuiste creado, dice que había hermano, como instrumentos musicales en él, él ya todo eso traía, era un modelo y eso sería lindo, ¿verdad? porque creo que está en Ezequiel 28, Ezequiel 28, 13, en alguna versión, dice, mire, tú eres el que sellaba un modelo, el que sellabas un modelo, ¿sabe cómo es esto? esto es un, esto es como tener un prototipo, es un, es, a ver, ahorita se lo voy a tratar de explicar, un prototipo, prototipo. Entonces, como alguien, por ejemplo, cuando hicieron estos marcadores, seguramente que les hicieron el tipo de tapadera para que quedara segura, lo probaron para esto, para el otro, su duración, todo, entonces hicieron un modelo, mire esto, pónganme cuidado en esto, una vez hecho el modelo, ahora reproducirlos, ahora háganlos en línea, reprodúzcanlos. Entonces, de estos seres, de Heilel, de la creación angélica, hicieron todo tipo de seres, querubines, serafines, arcángeles, empezaron a hacer todo lo que era angélico, pero este Heilel, este Heilel era, en los originales dice Lucifer, era Luzbel, era Luzbel, y Luzbel es portador de luz, él, él, él no era, él no tenía luz, él portaba la luz, era un portador de luz, Luzbel no es un nombre feo, pero obviamente nadie le va a poner Luzbel a un hijo, pero Luzbel, Luzbel es portador de luz, pero cayó, ¿verdad? Él dice que se quiso, se quiso hacer como Dios, él quería, él quería hacerse como Dios, él dijo, que me den la gloria mía, a ver si es un ser hermoso, entonces cayó, entonces dijo Dios, bueno, voy a hacer otra estructura creacional, no tenés esa frase, la que a mí me gusta, tú eras el que sellabas un modelo, tú eras el que sellabas un modelo, muy bien, entonces ahora número dos, número dos, aquí está, este es el meollo del asunto, entonces está la de esta, aquí pusimos Isaías 14, ¿verdad? Esta es la creación, a ver, soporteme aquí para que le entendamos, ay Dios mío, no me va a caber mucho humanoide, le voy a poner aquí, entonces aquí Dios hizo, entonces aquí Dios hizo a la mujer y al hombre, Génesis, léetelo Iván, el 1, 26 y 27, dice el 26, y Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, solo una cosa, hagamos al hombre, hagamos, pero ¿quién fue el que lo dijo? Dios, ok, si usted va aquí, por favor aquí todos, antes yo quédese, quédese el de la pregunta, como esta, este modelo cayó, Dios hizo otro, entonces ahora viene Dios, hace por pareja, pero dice Dios, dice ahí, y Dios lo hizo, Dios lo hizo, si usted va, aquí es el punto donde nos vamos a meter en líos, si usted va, ahí dice que lo hizo Dios, pero si usted va a una versión textual, entonces se va a dar cuenta que ahí dice que los Elohim lo hicieron, aquí el que hizo a estos son Elohim, hagamos, a ver, Elohim, porque son I-M, I-M es plural, entonces son dioses también, esto no solo es el nombre de Dios, sino que de dioses, Elohim son dioses, Dios le ruego, aquí métase conmigo en esto, el Dios del cielo, el Padre, Él es un arquitecto, eso lo vamos a buscar también, que el arquitecto de esta ciudad es Dios, Dios es el arquitecto, lo voy a bajar un poquito para que lo entendamos, el arquitecto hace los diseños, hace los diseños, pero los diseños hay de todo tipo, por ejemplo Noé, que eran diseños navales, para hacer el arca que iba a estar en el agua, a Moisés y a David, diseños arquitectónicos para hacer un templo, pero a este le dieron diseños, le dieron diseños, pero eran, le dieron diseños, aquí tenemos que ir por favor en orden, le dieron diseños genéticos, ¿para qué? Para hacerlo, entonces a ver cómo lo hago, cómo lo digo, Dios es el creador, Dios es el arquitecto, nuestro Dios, el Padre es el arquitecto, pero aquí delegó en una estructura, es el punto, aquí delegó en una estructura creacional llamada los Elohim, les dijo aquí están los planos, pero dame a entender hombre, mire, mire, Dios es el arquitecto, ¿cómo ahora? Entonces hacen planos, a Noé le dijo aquí hay planes navales, hacete el arca, el arca yo la diseño con las medidas, pero tú hacete el arca, Moisés, aquí están las medidas y los materiales, yo hice el diseño, es divino, ya te lo presenté, ahí arriba, hacete vos Moisés, con todo tu equipo, el tabernáculo, el arquitecto es él, vos hacelo, David, este es el, este es los planos, dáselos a Salomón y háganlos, son arquitectónicos, pero a estos Elohim le dijo, aquí están los planos, hermano, a ver qué dice aquí, aquí está, aquí está bonito porque dice que, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto, esto es, por favor, arquitecto y constructor es Dios, pues guardame esto, estas dos palabritas son, me van a servir, entonces aquí el arquitecto diseñó, pero él no construyó, él le dijo, Elohims, que son dioses, aquí están los planos genéticos, hagan esto, esta raza cayó, entonces ahora déjeme avanzar un poquitito más, entonces ahora, Génesis 2, 7 Iván, entonces esto ya no, ya no, ya no, ya no siguió, pero que este es Génesis 1, hay que hablar que primero la fauna, después la flora, que es diferente aquí, pero aquí Dios hizo Adán, Génesis 2, 7, sí, entonces Génesis 2, 7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, entonces aquí el Señor, fíjese, aquí el Señor, la palabra hebrea es Yatsar, el Señor creó, el Señor modeló, mire, mire, modeló, modelo, modelo, que sea un modelo, aquí este cayó, hicieron otro, cada vez mejorando, mejorando, y entonces Yatsar es en una de las palabras hebreas que dice que él formó, pero lo modeló y entonces este es el modelo, el modelo ahora humano, el suyo y el mío de alguna manera, la palabra es Yatsar, modeló, lo hizo, lo tremendo es que estas palabras aquí me sirven, por favor regresemos a la que me tenían Dios, el arquitecto y constructor, y entonces después a la mujer, aunque ese no es el lío, pero Dios modeló, lo hizo con sus manos al hombre, y después a la mujer, la sacó del hombre, y ya no Yatsar, no que la, la, la sacó de él es Baná, Yatsar y Baná son las palabras, ok, a ver cómo lo digo, lo tremendo es, que aquí Dios no delegó, no que Dios, el arquitecto, a ver, a ver, no se hagan a molestar ningún arquitecto y nadie, pero el arquitecto dice, miren me hacen esto, me hacen el otro, hemos tenido la oportunidad de verlo, conocí ese aquí, pero hay trabajadores, que son los que se, se llenan las manos de cemento, que son los que se meten en el lodo, esos son, pero dice Dios, aquí ya no voy a delegar, aquí no voy a dar planos genéticos, aquí, al hombre, yo mismo, como arquitecto, y como constructor, el arquitecto divino mete sus manos y Yatsar, y modeló al hombre, él lo hizo con sus propias manos, el arquitecto no llegó con su casquito y así bien puesto, no, no, metió las manos en el lodo y él lo hizo, y qué pasó con esta raza, cayó, entonces ahora sí, aquí voy, aquí termino, Dios mío, y eso que, a saber cuánto tiempo invertí aquí con ustedes, pero entonces hay un cuarto modelo, el cuarto modelo que es el postrer Adán, el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo, Iván Buscate en Romano o en Corintios, que el Señor lo está haciendo a la imagen de su Hijo, entonces ahora fallaron los ángeles, falló los humanoides, si se lo puse para diferenciar con esta, aquí delegó, aquí delegó, y ahora aquí ya no delega, Dios lo hace, pero también falló, entonces dice, por eso dice Dios en Hebreos, que él, la, la, el futuro, la creación futura, no la puso en las manos, ni de ángeles, ni de hombres, porque esto nos iba a traer fallo, mejor dijo, padre, dijo el hijo, prepáreme un cuerpo, voy a bajar a la tierra, es el postrer Adán, el postrer Adán es Cristo, lo encontraste, imagen del hijo, creo que Romanos 8, nos están haciendo ahora, a la imagen del hijo, entonces, solo voy a tener la cita, solo que ahora vuelvo a la carga, que entonces, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, ahora Dios es arquitecto, y él también construye, que está haciendo ahora Dios, ahora puso a Cristo, ese es el, el postrer modelo, modelo, el último modelo, no hay modelo mejor, porque Dios mismo ha hecho carne, murió, resucitó, fue más allá de la tumba, se levantó, y entonces, ahora dice, voy a hacer a la iglesia, como aquí había una Eva, Yatzar y Baná, ahora va a ser una Eva, que es la iglesia, Romanos 8, 8, 8, 8, 29, porque a los que de antemano conoció, también los prescribió a ser hechos, conforme a qué, a la imagen, de su hijo, entonces, ahora, Romanos 8, 28, somos hechos, a la imagen, pero del hijo, de él, a ver, a ver, mire, mire, qué lindo es este cierre, cuando se hace un marcador así, entonces, se hacen pruebas, se mira su resistencia, qué sé yo, contra el agua, contra las texturas, dónde va a escribir, ah, funcionó, entonces, hagamos uno de estos, hagámoslos en línea, miren, aquí los tenemos todos en línea, qué lindo, ya lo probamos, y aquí están todos los marcadores, entonces, los hicimos, ahora ya, ahí mire cuántos hay, todos son, aunque de diferente color, pero todos guardan la misma, la misma forma, la misma imagen, entonces, el Señor aquí iba siendo así, pero dijo, no, ya no más, porque esto se echó a perder, entonces, ahora, el modelo, el último modelo es, Cristo, infalible, no hay fallo, entonces, ahora, usted y a mí, nos están tallando espiritualmente, a la imagen de, Cristo, un modelo, un prototipo bien hecho, entonces, ahora, nos están reproduciendo en línea, no hermano, por eso es que, antes de la cruz, el Señor era primogénito, después de la, perdón, antes de la cruz, era unigénito, y ahora, Él es primogénito, ¿por qué? porque ahora es el primero, entre muchos, miles de millones de hermanos, que nos están tallando, a la imagen del Hijo.